GAUS LANTECNIC GAUS LANTECNIC es concesionario oficial a nivel país de varias fábricas multinacionales. Matías GAUS comenta la estrategia de atención al público y el servicio posventa que disponen. Nuestras marcas emblemas es lo que es KRONE, LEMKEN, Staheli West y bueno, hace un año atrás con la incorporación de tractores de UTFAR. Y MECALAC. Y bueno, y este año ya veníamos haciendo algún trabajo con algunos equipos de la gente de GTS de Brasil. Pudimos traer el DRAPER como para comercializar en Argentina. Un DRAPER el más grande del mundo. Desde 25 a 60 pies. Y bueno, que va muy bien a todas las marcas cosechadoras. En Brasil está trabajando muy bien. Y bueno, estamos ingresando los primeros con muy buen resultado. Así que muy contentos por esta incorporación también. Otro de los productos también es la Niveladora. También de la marca GTS. Y creo que para Agroactivo estaremos incorporando algún producto más de la marca. Convengamos también que todas las marcas que ustedes representan precisamente son de altísima tecnología. Así es. Bueno, el día que elegimos el nombre para esta empresa que era Land Technic, que significa tecnología para el campo, era un poco lo que sentíamos que iba a ponerle título a este sueño que teníamos de traer lo mejor del mundo y poder comercializarlo. Y traer tecnología para que el productor argentino pueda tener lo mejor del mundo que a veces, muchas veces se veía por video o en exposiciones internacionales, tenerlo aquí, comprarlo aquí y que pueda ser atendido por nosotros, por argentinos. Ahí entra otro desafío, la tensión post-venta, ¿no? Y repuestos. Sin duda. Hemos pasado años complejos con el tema de la importación. Había que hacer un montón de, ¿cómo te diría? Malabares, para decirlo de alguna forma, para poder cumplir. Pero se pudo hacer, gracias a Dios acá estamos. Y bueno, ahora con toda esta nueva política creo que va a ser todo mucho más fácil. Ya es más fácil incorporar. Y sin duda que la post-venta siempre lo fue una pata fundamental. Y bueno, en lo que es el sector repuesto y lo que es post-venta, los mecánicos están continuamente capacitándose, invirtiendo mucho en eso. Así que también creemos que estamos muy bien por ese camino. Como te dije, los repuestos están y cada día preparándonos más para esto. Cuando nos visiten en Crespo de Alberto van a poder volver a filmar lo que son los depósitos cada vez más grandes. Estamos con un proyecto nuevo, irnos a la ruta con un depósito más grande. Sabemos el desafío que es la post-venta de estos equipos. Una picadora, hay un desgaste continuo, rápido, y se hacen mucha hectárea por día. Y bueno, entonces tenemos que estar preparados y lo estamos haciendo. También estamos en Argentina y todo esto necesita financiación. Ustedes ofrecen alternativas, ¿no? Sí, nosotros en forma personal tenemos siempre alternativas. En ese sentido, siempre nos caracterizamos para, lo decimos así, buscarle la vuelta. Los alemanes se nos ríen un poco de esta frase. Pero así, así es y así va a ser. Y después, bueno, obviamente, con bancos y entidades privadas tenemos todo tipo de financiación, convenio, dólares, grano, peso. Alfalfa. Alfalfa. No huevo y leche, porque es muy difícil todavía darle un curso a esto, pero el resto nos adaptamos a todo. Traemos la mejor tecnología del mundo para las principales producciones agropecuarias de Argentina y también para algunas economías regionales estamos con algún tractor especial, alguna cosa, pero para producir carne y leche, lo mejor que viene. Para producir heno de exportación, lo mejor que viene. Para preparar la tierra y sembrar, lo mejor que viene. Y bueno, para cosechar GTS, lo mejor que hay en el mercado. Mecalac para preparar para obras viales. Así que siempre fue el lema ese de la empresa traer lo mejor y acercárselo al productor y al contratista.